No podemos seguir con un modelo que nos ha llevado a la ruina, al empobrecimiento del pueblo. Como todavía no está formalizado lo que ha sucedido en marzo, me sugerían que yo nada más hablara de enero y febrero, o que si se hablaba del trimestre que incluyera yo diciembre, enero, febrero, pero no marzo. ¿Por qué no marzo? Porque desgraciadamente tuvimos índices altos de violencia en marzo y dije no, enero, febrero y marzo. Entonces, en homicidio la disminución estimada 0.3, claro, en robo de vehículo 11, en robo general en todas sus modalidades 6, pero me preocupa lo de homicidio. ¿Y cómo fue que llegamos a esto? Por esa política neoliberal, ni modo que las bandas se hayan creado en el tiempo que llevamos nosotros. Entonces, me preocupa mucho eso, cómo vamos a seguir con una política que nos dejó esta situación de inseguridad y de violencia.